Un imposible a tu medida de calibre 50 Siempre me pregunto por qué Despierto y sonrío Y me siento mal Porque le estoy siendo desleal Soy feliz La amo y me ama mucho Es excesivamente buena Y no sé qué tan mal me escucho Me encajamos a la perfección Como tú y como yo Y aunque sé Que esto no pasará de aquí Es complicado de explicar Y es algo que te prometí Que pasará lo que pasará Jamás olvidaría que fui Un imposible a tu medida Y que por cierto no se olvida En el lugar que estuvo un día Es el nuevo amor de tu vida Escalire 50 chiquitita Soy feliz La amo y me ama mucho Es excesivamente buena Es excesivamente buena Y no sé qué tan mal me escucho Me encajamos a la perfección Como tú y yo Como tú y como yo Y aunque sé Que esto no pasará Esto no pasará de aquí Es complicado de explicar Y es algo que te prometí Y es algo que te prometí Que pasará lo que pasará Jamás olvidaría que fui Un imposible a tu medida Y que por cierto no se olvida Y en el lugar que estuvo un día Está el nuevo amor de tu vida Y en el lugar que estuvo un día Gracias por ver el video.